El Centro de Colombo Americano les da la bienvenida al tutorial de acceso a la plataforma Touchstone Online. Para iniciar, nos dirigimos a la página de internet www.cambridgelms.org. Una vez allí, buscamos la opción de Registro. Cuando hacemos clic en Registro, tenemos que llenar estos campos. El primero es nuestra dirección de correo. El segundo, confirmamos nuestro correo y volvemos a escribir la misma dirección. Después de esto, nuestro primer nombre y finalmente nuestros apellidos. Vamos a hacerlo. Confirmamos nuestro correo. Escribimos nuestro nombre. Y nuestros dos apellidos. Finalmente, hacemos clic en Registro o Registrar. Al hacer clic aquí, el sistema nos da un nuevo nombre de usuario, que es el que aparece en pantalla. Seguido de esto, abrimos nuestro correo para recibir más instrucciones. Ya en nuestro correo aparece la confirmación de la plataforma Cambridge LMS, diciéndonos que nuestra cuenta ha sido creada. Vamos a revisar nuestro correo. Vamos a revisar nuestro correo. En nuestro correo recibimos la siguiente información. Tenemos nuestro nombre de usuario generado por el sistema. Y nos dan un link con el cual podemos entrar en nuestra cuenta y escoger una clave. Tengan en cuenta que si no podemos hacer clic en este link, podemos copiar la dirección y pegarla en la barra de direcciones. Vamos a hacer clic. Al hacer clic, nos aparece esta pantalla. En esta pantalla podemos ver que tenemos la opción de Login. Además, tenemos nuestro nombre de usuario, el cual debemos recordar de ahora en adelante en nuestro proceso en la plataforma de Cambridge LMS. El paso a seguir es hacer clic en Login. Al hacer clic en Login, tenemos la opción de cambiar nuestra clave. Y ahora, solamente se puede hacer esto una vez. Así que les recordamos y les sugerimos utilizar su clave de correo electrónico. Una clave que utilicen constantemente. Primero escribimos la clave acá. Y la confirmamos. Escribimos la misma clave. Para finalizar, hacemos clic en Save o Guardar. El sistema nos confirma que nuestra clave ha sido aceptada y nos vuelve a llevar a la página inicial. Intentemos entrar con el nombre de usuario que tenemos. Si olvidamos nuestro nombre de usuario, podemos volver a nuestro correo y verificarlo. De vuelta a la página de Cambridge, ponemos nuestro nombre de usuario completo, el que vimos anteriormente. Y la clave que escogimos. Y la clave que escogimos. En la opción que nos aparece en la opción que nos aparece en esta pantalla. En esta pantalla encontramos bastante información. Lo más importante es que al lado izquierdo tenemos nuestro nombre completo. Arnold Camilo Ruiz Hernández es el nombre que va a aparecer en la lista del profesor. Y tenemos la opción de mis herramientas que más adelante vamos a explorar en otros videos. En esta pantalla debemos bajar al final y encontraremos el último paso, la opción de I Agree. Hacemos clic para aceptar los términos de uso de la página y finalmente en Submit. El sistema nos muestra que hemos realizado el proceso correctamente. El siguiente paso es activar el producto. Eso quiere decir activar nuestro libro en línea. Para activar nuestro libro en línea, tomamos el código que aparece en la parte de atrás de nuestro libro. En la parte de atrás encontramos este código. Este es el código que vamos a utilizar para el registro. Una vez en la página de Cambridge LMS, hacemos clic en Activate Product. En este espacio escribimos el código de activación, el que encontramos en la tarjetica detrás del libro. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Para finalizar, hacemos clic en Submit. El sistema nos confirma que nuestro libro se encuentra activo en línea. Para el siguiente paso, utilizamos el código que encontramos en nuestro recibo de pago, en el cual dice ClassCode. Este es el código que nos permite acceso a la clase con el profesor con el que vamos a estar. Volvemos a la plataforma y buscamos la opción de Join Class o unirse a la clase. Este procedimiento se debe hacer siempre que vamos a empezar una nueva clase. Si vamos a empezar básico 1, si vamos a empezar básico 2 o básico 3, siempre tenemos que utilizar el mismo código de nuestro recibo en este momento. Hacemos clic en Unirse a la clase y utilizando el código que tenemos en nuestro recibo de pago, llenamos la información aquí. Vamos a hacerlo. Para terminar, hacemos clic en Submit. El sistema nos confirma nuestro nombre de usuario, el ciclo en el que estamos y el código de la clase en la cual estamos inscritos. Con esto, terminamos la primera parte del tutorial del uso de la plataforma de Cambridge LMS.